Música 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 Morrar we are together Take a decision Taking a call Start falling forward M M ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Panque! 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 Maxpan 같아요 sh host Bot bebe 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 Bebe, Bebe, Bebe Pancha, Bebe, Bebe Pancha Bebé, bebé, voy a bailar Ríame, Ríame, Ríame Ríame, Ríame ¡Bangeloca! 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 Ya le dije que no chava, le dije una chac. Ya le dije lo que chava, le dije que ya chac. ¡Bangeloca! ¡Bangeloca! Ya le dije que no chava, le dije que ya chac. Ya le dije que no chava, le dije que ya chac. ¡Bangeloca! ¡Bangeloca! Váme loca, váme loca, váme loca, váme loca ¡Esta! Váme loca, váme loca, váme loca, váme loca ¡Yemos acá no Nacht! ¡Mampagas mis bugias! ¡Vamos jackedes, nos veron a nadie ¡Goncho! 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 ¡Garren sabun, malar en tu gise! ¡Apa hapaldi, bantianla gozoe! ¡Goncho! ¡Goncho! ¡Sumbo sedaroan! ¡Garren o gantzak, horre borso gantzak! ¡Goncho! ¡Gonja! 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 ¡Raja, Raja, Raja! Raja, Raja Raja, Raja, Raja Raja, Raja 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!